Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Dragloral habla. Bienvenidos a Dragloring Game y bienvenidos a un vídeo informativo en el canal. Un vídeo donde quiero informaros sobre el próximo directo que haré este sábado día 25 a las 22.00 hora española. Para poder consultar el resto de horarios, he dejado como siempre el listado de los horarios de las diferentes zonas en la caja de descripción del vídeo. En principio puse un par de propuestas en Twitter donde la gente podía votar qué es lo que más le apetecía ver en el directo. Hice una propuesta de Skyrim Special Edition y la otra sobre un juego donde pudiera jugar con subs. En este caso, como podéis ver los resultados, después de 36 votos el resultado final fue con un 78% de Skyrim Special Edition. Así que chicos, este sábado día 25 a las 22.00 si nada lo impide. Nos vemos en el canal, nos vemos en un nuevo directo. Espero que podáis estar todos los que podáis a pasar un buen ratito y echar unas risas y a charlar un rato. Un fuerte abrazo a todos. ¡Hasta luego!